Vean nada más qué historia, una familia está denunciando negligencia en la Clínica 7 del Seguro Social localizada en Monclova. La Clínica 7, recordemos que a finales de marzo y principios del mes de abril del año pasado fue el foco más importante de COVID-19 en el país. Pues bien, la falta de aire acondicionado y presencia de moscas en la sala de operación de la Clínica 7 interrumpió la cirugía a una paciente con cáncer, a la que los especialistas abrieron para empezar el procedimiento quirúrgico, pero decidieron parar dicho proceso por la falta de condiciones higiénicas. Así lo denunció Claudia Lisset Alejandro Borrego, madre de la paciente que padece cáncer de ovario con metástasis en hígado y otros órganos, misma que fue citada cirugía a las 7 de la mañana de hoy. Para horas más tarde volver a cerrar la incisión realizada por la presencia de moscas a falta de aire acondicionado en la Clínica 7. Así esta denuncia de esta familia increíble que suceda en una sala de operación, esta presencia de moscas. Y fíjate, hasta parece que se van a empezar, necesito irse bien temprano, si no, no va a entrar porque está contaminado y te dije era el quirófano y que hasta parece que soy adivina. Si usted irá a la dirección, no hace nada, no hace nada, no hace nada. Nosotros hemos hecho oficios por el clima que cumpla maneja diferentes... Están bien, te entiendan, no es un cabrito de un ser humano. Pero, ¿quieren que le aparezca? ¿Eh? ¿Quieren que le aparezca? Pusen el mismo de acondicionado, pero ya. Sí, porque... Ellos siempre pensan, no pueden estar abiertas. La cirugía es profesional, por eso no quiere hacer su trabajo así. Pero no tenemos medios, no está a nuestro alcance. A ver, se reconoció, no funcionaba el aire acondicionado en una ciudad donde el calor es muchísimo, independientemente de la hora del día en la que se esté realizando. Se reconoció entonces ello, la presencia de moscas por la temperatura que está en el lugar. Y todavía se procede a la incisión, intentar realizar la operación bajo estas condiciones. Tienen razón en reclamar. Veremos qué ocurre en este caso.